Diego Boneta compartió la primera imagen de su personaje en Terminator dirigida por Tim Miller y escrita y producida por James Cameron. CDMX 280319, Yalicha, Aparicio y Diego Boneta presentan la campaña Cabeza en Alto Yalicha Aparicio, Ferguei y Diego Boneta, JDS.mx barra Arturo Quintero. Diego Boneta compartió con sus seguidores la primera imagen de su personaje en la cinta, Terminator, Dark Fate, dirigida por Tim Miller y escrita y producida por James Cameron. Junto a la foto, el actor mexicano expresó, muy emocionado de compartir la primera foto de mi personaje de arroba Terminator Dark Fate. Fue un gran honor, trabajar con Tim Miller y el legendario James Cameron. No se pierdan el estreno el primero de noviembre. Además de la imagen de Boneta, a través de la cuenta de Instagram IGN, se revelaron otras imágenes del elenco que está conformado por Mackenzie Davis, Natalia Reyes y Gabriel Luna, mismos. Que acompañarán a Arnold Schwarzenegger y Linda en esta nueva entrega que será la continuación de las películas lanzadas en 1984 y 1991. Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más. Diego Boneta Terminator Expansion LS Político quien manufactura obra.